Por solicitud de un fiscal delegado de la Dirección Seccional Cesar, el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar impuso medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Carlos Alberto Escobar Millán. Los hechos investigados se registraron el pasado 13 de abril de 2021 cerca al barrio Los Músicos en el municipio de Valledupar. Ese día, cinco personas que se movilizaban en un vehículo fueron abordados por dos hombres en motocicleta quienes los intimidaron con un arma de fuego. Tras despojarlos de sus pertenencias, Escobar Millán habría disparado en contra de la humanidad de una de las mujeres que iba en el vehículo, impactándola en su rostro. Los procedimientos de captura del implicado fueron cumplidos por integrantes del CTI y la CIGIN de la Policía Nacional gracias a información suministrada por fuentes humanas de la ciudad de Valledupar. La Fiscalía le imputó al señor Escobar Millán los delitos de tentativa de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas.